Mandatarios municipales de San Martín, Acacías, Puerto López, Puerto Gaitán y Granada adelantan preparativos del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta que se realizará del 30 de enero al 3 de febrero, cuyo lanzamiento oficial será el próximo miércoles en Villavicencio. En un área de 7.550 metros cuadrados, la Administración Departamental construirá un centro de eventos en el Parque Las Malocas, que tendrá una torre de servicios de tres pisos, batería de baños, camerinos y salón de eventos con capacidad para 1.500 personas, tarima, 135 parqueaderos y 126 paneles fotovoltaicos. Con inversión de 5.550 millones de pesos, en diciembre se adjudicarán contratos para construir 143 viviendas en cinco proyectos ubicados en San Martín, Puerto López, La Macarena y Puerto Concordia, informó el secretario de Vivienda del Meta, Camilo Gómez. El gobernador encargado del Meta, Harvey Telles, en compañía del secretario de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, preside en el Comité Departamental de Justicia Transicional Ampliado, con participación de los alcaldes, representantes del Ministerio Público, la Mesa Departamental de Víctimas y autoridades militares y policiales. La Secretaría de Educación invita a todos los directores de núcleos y rectores de las instituciones educativas oficiales del departamento a preparar la jornada de matrícula para la vigencia 2019. La meta es que todos los niños puedan acceder a la educación y orientar a los estudiantes para que los matriculen. Hasta aquí las noticias, nos vemos en una próxima misión de más oportunidades.